Los japoneses piensan mucho, pero yo tengo la sangre latina de que actúo. Mi papá es japonés y mi mamá es colombiana. Nací acá, pero a los tres meses ya me fui para Japón y ya toda la vida vivía allá en Japón. Mi mamá siempre me hablaba en español en Japón, entonces en la casa era en español y ya en la calle era en japonés. Entonces yo aprendí a hablar español pues así con mi mamá, entonces yo llegué acá pero sin saber escribir ni leer. Yo hablo tres idiomas. Mi primer idioma es japonés y el español y inglés. Vine a pasear y saludar a mi familia pues por parte de mi mamá y eso, pero me amaneé y me quedé. Me hicieron cuando yo venía para acá, me hicieron los amiguitos. Me hicieron como los álbumes con las fotos y me colocaron como mensajitos de todos, muchos recuerdos la verdad. Y ya estos serían pues como los compañeros que me enseñaron a hacer los crepes. Tengo pues como estas foticos desde los 13 años que se llaman como puricura. Es como una capsulita, como una maquinita que se toma pues como foticos y también puede como dibujar, escribir. Acá en Colombia no se ve como muy tipo harajuku, venden como ramen, sushi, como algo muy tradicional de Japón, pero no como cosas modernas de Japón. Entonces quería traer como algo de una cultura más avanzada de allá de moderna que es harajuku. Quería traer como ese pedacito de Japón. Entonces en Harajuku se comen mucho los crepes. Entonces hay muchas tienditas de crepes japoneses. Es a lo decirlo pues como muy diferente, es así como más ligero, es como si fuera una comida rápida. No se sirve como en un plato, sino que es como si fuera en conito. Entonces es como muy fácil como de ir comiendo, caminando y cosas así porque allá la verdad la cultura es como más así a las carreras. El local está inspirado a Harajuku, que es un barrio en Tokio, que es como así todo pastel, todo rosado, todo así como muy kawaii. Kawaii significa pues como lindo, bonito, tierno. Hay una calle que se llama Takeshita Dori y es así pues como muy coloridos y también la gente como vestidos diferentes, como una moda pues como más avanzadita, que los hombres también se colocan pues como una falda diferente. Se ven raro para ustedes, pero para nosotros es como algo pues como muy normal. La gente viene y también vienen como los estudiantes que aprenden japonés, entonces platican conmigo, entonces se quedan acá en la barra y yo haciendo los crepes y hablamos, entonces eso también como que me parece muy muy lindo. Yo creo que mi poder de mujer es venir acá a un país diferente de la cultura que he vivido y montar pues como un emprendimiento. ¡Gracias!